Y hoy me acompaña Héctor Morales. ¿Cómo estás Héctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Pablo. De nada. Programa favorito este, he comprado muchos libros guiados por tus invitados. Y yo también tengo programas favoritos nuevos que es Panorámica, me gusta mucho. Qué bueno. Y te quiero agradecer que hayas traído este libro porque realmente para mí fue una sorpresa, Memorias de un arquitecto obstinado, de Miguel Nauner, que es un arquitecto que acompañó la historia de la segunda mitad del siglo XX chileno. Contemos algunos hitos de él, por ejemplo, que la gente lo puede reconocer. Está contado por capítulos, entonces ustedes pueden ver que es un libro gordo, pero no solamente está articulado a través de capítulos de la vida de Miguel, sino también tiene un gran registro de imágenes y de dibujos de bocetos. Algunos de los bocetos lo hizo, por ejemplo, la Isla Dawson cuando estuvo ahí recluido. Claro. Entonces la historia va avanzando a la par de la historia de nuestro país y se va encontrando con los distintos hitos que él enfrentó en su trabajo como arquitecto. Y uno empieza a ver, a encontrarse con información que por lo menos yo no tenía. Por ejemplo, la historia que hay detrás de la piscina Antilén, cómo para el gobierno de Allende esa piscina, que era una reserva de agua del Cerro San Cristóbal, que en ese momento se llamaba Piscina Chacarilla, fue un objetivo para el gobierno y para las personas que estaban trabajando en el Ministerio de Obras Públicas de esa época, para generar un lugar de esparcimiento social gratuito, una piscina para la gente. Cómo después se privatiza, se convierte en el gobierno de Pinochet en la piscina Antilén. Cómo a él se le pide recuperar el parque Cauciño y convertirlo en un parque en donde la comunidad fuera el gran pulmón verde de Santiago, pero además la comunidad pudiera ir a ver la parada militar, pudiera ir a centros culturales, pudiera ir a hacer picnic, a andar en bote en la laguna. Cómo se levanta ese proyecto, cómo se levanta el edificio de la UNTA, cómo distintos actores... ...el Centro Cultural Gabriela Mistral. Claro, que en ese momento fue el objetivo de ese edificio que se generó en muy poco tiempo, era la UNTA, luego era el objetivo convertirlo en un centro cultural, que se llamaba Gabriela Mistral, luego pasa a ser la sede de la Junta de Gobierno, y después se quema y se recupera, y uno va como siendo testigo de la historia de los edificios de nuestro país, a la par del relato personal de Miguel, cómo se enfrentaba, o no, cómo es testigo de la construcción del teatro de los mineros en LOTA, cómo cada minero dice, acá hace falta un teatro, cada uno va a pagar 300 pesos de su sueldo para levantar este teatro, y cómo, yo creo que es uno de los capítulos más bonitos del libro, porque en el fondo pasa por tantos gobiernos y por tantos estados, que habla mucho de un poco de nosotros, de cómo el objetivo de levantar un teatro termina hoy día siendo un objetivo olvidado, y aún un teatro olvidado y nunca terminado, por ejemplo. A mí me impresiona también ese espíritu comunitario, la recuperación de los edificios, por ejemplo, él mismo, al estar en Dawson, va hasta un lugar que creo que se llama Puerto Harris, y descubre ahí una iglesia, no sé, los que vieron la película, se acordarán de esa escena, que él encuentra una iglesia que está de ruida, y entre todos, finalmente se ponen de acuerdo para recuperarla, y les da un sentido a ese momento de reclusión que ellos están viviendo. Y él además los dibuja, y recuperan las maderas. Claro, y él está haciendo zanja como prisionero en Isla Dawson, y siendo encargado del Ministerio de Obras Públicas en el gobierno anterior, entonces, de repente se encuentra haciendo zanja, y descubre que hay un inmueble que está vacío, que está abandonado hace 30 años, y empiezan a sacar maleces y descubren que es una iglesia, descubren que hay una estatua de quien fundó esa iglesia, y él le dice a un militar, como, usted me permitiría poder entrar para ver el estado de ese edificio, y lo ve y dice, esto hay que recuperarlo, en vez de estar haciendo zanja, recuperemos esta iglesia. Y se lo presenta a un general, y dice, ok, tiene dos horas para armar el proyecto. Dice, ¿cómo voy a armar en dos horas un proyecto de una iglesia que está abandonada hace 30? Bueno, usted se la arreglará. Y ahí empieza él a contar un poco cómo Sergio Vitar se sumó a este proyecto, y con vidrio raspaba en el piso de la iglesia. Y salió un color rojo precioso de la madera. Entonces, es muy maravilloso encontrarse con la historia, y cómo él también, y me imagino que hay un trabajo gigante del editor Pablo Fuentes, cómo se va entrelazando esta historia, que finalmente se convierte en una novela de un hombre apasionado por su trabajo, y cómo incluso en un momento tan complejo para su vida, como estar preso en Isla Dawson, incluso ahí sale a relucir su vocación y su pasión por la arquitectura. Y una última cosa, también hay una denuncia de lo que pasó después con la dictadura, que todo este sentido comunitario, social, se perdió. Sencillamente todo se privatizó, tú mismo lo decías. O sea, como que la idea de trabajar en comunidad por el patrimonio, o trabajar en comunidad por lograr un espacio comunitario, como que desapareció y nunca más lo tuvimos, hasta el día de hoy que nos fuiste a recuperarlo. El libro tiene un epílogo que es bien bonito, porque él habla un poco de cómo hoy las voces de los jóvenes están haciendo cargo de todo esto olvido, de todo este dejar de lado, y que la planadora de la historia en nuestro país haya pasado por todos estos grandes edificios que de alguna manera son registro de la historia. Él en algún momento cuenta, dice, el presidente Sebastián Piñera inauguró el Centro Cultural Gabriela Mistral, pero todos los que estuvimos detrás de ese gran proyecto, a nadie nos llegó una invitación. Ese es un poco el pago de Chile. Entonces, es bastante maravilloso el viaje, es bastante nostálgico, pero también es muy triste darse cuenta que en realidad, bueno, no es tan triste, si vemos que aquí hay una gran parte de nuestra historia que también uno, cuando lee el libro, se puede, como un arqueólogo, empezar a sacar la tierra de encima y yo ahora paso por la piscina en Tilen o el Parque Higgins y hay una historia que conecto, o la Fundación de la Población de la Victoria, y la conecto con Miguel Laune. Bueno, muchas gracias Héctor por este regalo que nos trae, memoria de un arquitecto obstinado, una historia y una memoria de Chile a través de la arquitectura y del trabajo de uno de sus grandes representantes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en un próximo capítulo de Letras Privadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!